Amigos, buenas tardes. Miren, estas son las plantas que nos vamos a llevar. Aquí llevamos dos... ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida cómo se llaman estos. Pero se comen albahaca. Y luego estas flores. Nos vamos a llevar también estas que están aquí. Que están súper, súper hermosísimas. Estas rositas. Y luego nos vamos a llevar un puño de estas. Estas huelen a miel. Súper riquísimas. Bueno, amigos, como les dije, buenas tardes. Entonces andamos, Siem y yo, vinimos a comprar plantas para plantar, pues obvio, en la tierra. En el planeta tierra. No, en el jardín. Lo que vieron ahí es lo que nos vamos a llevar. Nada más que... Déjenme quitar esto un ratito. Nada más que... Se nos olvidó un pedazo de madera que vinimos a buscar también. La mesa que nos encontramos el otro día con las sillas. ¿No está? ¿Dónde está? Aquí lo traía el Siem. Déjenme ver, ¿ok? Creo que aquí está. Tiene un pedazo que no está... No está. Que no está... Una tablita que estaba quebrada. Entonces, pues, vinimos también para poder comprar esta tablita. Y, pues, arreglarla, ¿verdad? Déjenme ver. Según yo, el Siem dijo... Cuando nos subimos al carro, yo mire que aquí la puso. Y ahorita ya no la encuentro por ningún lado. Ojalá que no la haya... Bajado y puesto en el... Ay, ni que estuviera tan grande el carro para... Para no verla aquí. Si la bajó y la dejó en el carrito donde... Y ahorita que entramos a Walmart, pues ya se nos perdió. Déjenme fijo por el otro lado. Antes de llamarle y decirle... ¡Ey! ¿Dónde está la... ¿Dónde está la tablita? Y va a decir... ¡Ahí está! Espérenme, ¿ok? Vamos a ver... Tablita, tablita, ¿dónde estás? No está. La... El misterio de la tablita desaparecida. Ah, y luego el clima... Hoy estuvo más tibiecito, más caliente. Pero no tanto. Oigan, no está. Déjenle llamo, ¿eh? Miren qué bonito se mira acá afuera ahorita. Y luego está fresco. Entonces me apuro y cruzo aquí para que no me vayan a machucar. Esta es la tablita. Ahorita ya me fijé. Y estaba... Estaba en la parte de arriba como en el tablero. Esta una de... Ocupamos como dos. Creo que hay dos piezas que están quebradas. Entonces... ¡Gratis! ¡Gratis! ¿Por qué no? Miren. Ahí hay... Como que alguien puso un tazito con agua. No sé si para algún gato, los pájaros. ¿Quién sabe? Y como que le echaron piedras arriba para que no se vaya a volar con el aire. Ya cuando esté vacío. Ok, amigos. Los dejo. Porque voy a entrar a la tienda. Gente, déjenme pongo la... La máscara. Y... Ahí les sigo grabando al ratito. ¡Gracias! 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 Ahora sí, amigos. Les voy a enseñar cómo es que quedó y dónde pusimos las plantas. Miren, esta maceta se nos ha ido quebrando muchísimo. Entonces, pero no importa. A mí se me hace que se ve muy bonita, aunque esté así toda quebrada. Aquí están. Estas son las que huelen a miel riquisísimo. De verdad, se los recomiendo. Acá quedaron estas. A ver, déjenme algo para acá para que las puedan ver bien. Luego aquí están estas. Esta es de la que mi mamá me ha regalado... Digo, de la que mi mamá plantó hace tiempo. ¿Se acuerdan? Una que yo le regalé a Lidia cuando Samuel nació. Y luego hay que darle para acá. Las uvas ya están. Miren, ya están moradas. A ver. Luego aquí. Quedó esa. A ti me gusta dejar todo esto. Si fuera por mí, yo quitaría todo lo muerto. Pero dice que sirve de abono. Y luego también para mantener la humedad en la tierra por más tiempo. Aquí quedaron estas. Y luego acá pusimos puras de estas. Estas se van a extender por el piso. Y nuestra idea es que cuelguen. Que cuelguen para acá. Miren todo esto. Puras de estas. Y luego ya acá pusimos esta. Aquí está mi piedra favorita. Si me echó mentiras. Me dijo que según eso que él había traído de una montaña. Y aquí está el romero. El otro día alguien me dijo que plantara romero. Pero ya tengo. Aquí está. Está bien bonito. Luego acá están estas dos. Y aquí en este pusimos más plantitas de esas. Pero también echamos semillas de flores. Y un puño de semillas como de cilantro. Y sabe que otras cosas. Cebolla. Bueno. En realidad echamos ahí de todo para ver que crece. Y aquí está el árbol de limón. Que todavía tiene hojas quemadas. Pero ahí la lleva. Y ahora vamos para acá. Aquí están las plantitas que mi nena me plantó. Fíjense. Las verdolagas. Están creciendo bastante. Voy a tener que cortarlas. Porque si no me van a sofocar las otras plantas. Y me las van a matar. Yo creo que como unos dos días. Hago cortadera. Y un guiso pequeño. Y luego acá movimos esto para acá. Porque estaba en la esquina. Y como que no le gustaba. Miren cómo está. Y a comparación de esta. Entonces esta se ve mucho mejor. Allá pusimos una sábila. Y luego acá quedaron. Pusimos una. ¿Cómo le llaman esto a ustedes? Yo digo menta. Pero creo que también la gente dice hierbabuena. ¿Qué no? Aquí está esta hermosura. Miren qué hermosísima. Hermosísima. Me encanta cuando tienen agua así. Y luego aquí están. Los albahaca. Acá hay otra. De las que huelen a miel. Y luego aquí está la pasiflora. Que iba creciendo. Miren ya va. Pues va bien. Va muy bien. Y luego de aquel lado. Se impuso. Déjenlos llevo rápido. Porque la batería se me está muriendo. Aquí también. También pusimos un puño de semillas. Todo allá. Plante chiles. Y no recuerdo que otra cosa. Y luego todo en esta parte. También eché semillas de. Ya ni me acuerdo de aquí amigos. Ahí conforme vayan saliendo plantitas. Vamos a ver. Y luego si le damos para acá. Aquí también pusimos un puño de semillas. Vamos a ver qué nace. Y si recuerdan. Hace mucho tiempo. Yo había puesto. Traté de plantar plantas de chiles aquí. Y no nació una. Ninguna digo. Pero como que yo miro que ahí vienen unas. Y también vemos cilantro. Fíjense. ¿Dónde está el cilantro, baby? Ahí está. Ah sí, miren. Ahí está. Una plantita de cilantro. Pero nosotros no lo plantamos. En esta ocasión. Pero ahí viene. Creo que va a salir muchísimo cilantro. Y plantas de chiles. Luego estos arbustos. Me encantan. Y les quitamos muchísimas semillas. Aquí están las semillas. Miren. Si las miren. Les quitamos muchísimas. Y las plantamos todo por acá. Todo, todo junto a la pared. Tenemos la idea de que todo aquí se llene de esos arbustos. Y acá está el árbol de moringa. Ok. Eso es todo. Y eso es todo amigos. Ya se ve. Se ve muy bien. La verdad. Es muy bonito. Es relajante trabajar afuera en el jardín cuando no está tan caliente. Pero. Es el siempre. Mucho, muy bonito. Muy, muy bonito. Mucho, mucho. Grande. Bonito. Mucho, bonito, grande. Déjenles el muestro. Fantástico. Bonito. Mucho, fantástico. Bien, bien, bien. Bien, bien. Las toronjas ahí vienen. Miren. Miren las toronjas. Ahí hay bastantes. Este año sí nos va a dar. This is the first year, huh, baby? Creo que es el primer año. Bueno, remember we got one, like one or two once. Really? Yeah. Dice Tim que el año pasado nos dio unas. Yeah? Tiny? Yeah. Pero que están muy chiquitas. Déjenle ya para irnos ya de aquí. Les voy a enseñar el árbol de limón de nuevo, ok? Fíjense que ya creció. Aquí están y tiene hojas nuevas. Y ahí le veo que viene creciendo pues más. Y luego fíjense lo que está por acá. Aquí está una planta. Look at how trim the two little branches down there. Oh, yeah. One, two, three. But it made it grow. It's growing so fast, huh? Yeah. I was going to trim the one going out, but I kind of like that. Yeah. I like it too. Bueno, amigos. That's a big leaf. I might take that one off. Are you sure? Yeah, because so it focuses on growing tall. Growing. Yeah. Bueno, ya que estas plantitas estén más grandecitas, les vamos a poner un palito para que puedan crecer fuertes y darnos muchos, muchos jitomates. Ok, amigos. Vámonos para la otra casa. Amigos, miren. Aquí están las sillas y la mesita que nos encontramos el otro día. Si me miren, tengo las manos sucias. Las estamos, la madera era de este color, pero la estamos tallando y hasta ahorita va quedando de este color y luego ya Kitsian tiene otra tablita nueva que esta, ya les muestro, esta silla la tiene quebrada. Entonces le va, creo que le hacen falta dos, dos tablitas. Entonces ya cuando la hayamos limpiado bien, la vamos a pintar y luego ya. Y a lo suave de esto es que el clima está bien rico ahorita, entonces no la podemos pasar acá afuera y como tipo distracción, vamos a decir. Y ya terminamos. Fíjense cómo está, lo pintamos así como un color grisecito. Todavía se está secando, ok. Ya cuando lo hayamos acomodado, creo que van a ir aquí afuera, les muestro. Pero miren, quedó bien bonito, la verdad. Déjenme en los comentarios, comentarios, qué les parece. Y luego Tim quiere que compremos unos como almohaditas rojas y que ponerlas aquí. Una aquí y otra aquí. Y la verdad pues sí, se va a ver bien bonito. Y gratis. How much by, sweetie? ¿Cuánto? Pues esto lo tuvimos que comprar, ¿verdad? Un dólar each for the brush. Un dólar cada una de estas. Y cuatro dólares and eighty cents for that. Y cuatro ochenta, hay que decir, cinco, seis, siete, siete dólares por esto. Y claro, nuestro trabajo, pero la verdad estuvo divertido. Ah, y se nos olvidaba la tabla. El costo de la tabla solamente por un pedazo grande fueron como tres dólares. Ajá, ese que está allá. Entonces por un pedazo grande todavía no se sobró. Entonces ahí tenemos repuestos, vamos a decir. Pónganle diez dólares ya en total. Súper, ¿no? Está bien. Amigos, buenos días. Ya es otro día. Oigan, pues, déjenles digo, ahorita está editando las partes que acaban de mirar ahorita. Ahí donde nos vieron que andábamos trabajando. La verdad, sí había grabado. Piensen en eso, ¿ok? Tenía casi catorce minutos de grabación de cuando andábamos ahí pues trabajando, ¿verdad? Pero imagínense, ponerles catorce minutos de nosotros nada más andarnos moviendo. Entonces, pues, uno tiene que recortarlo. Y al final, o sea, recortarlo y luego como acelerarlo. Porque si no se enfada la gente de estar ahí viendo nada más que uno anda, pues, vamos a decir, como a paso normal. Y terminé como menos de un minuto ya con todo. Pero sí, amigos. Ya, pues, de cuando plantamos, ya han pasado como unos, ¿qué será? Como unos dos o tres días. Entonces estamos teniendo mucho cuidado. Cuando planten al principio, tienen que, tienen, tienen que regar diario. Porque la semilla, pues, requiere que esté, requiere humedad para poder comenzar a crecer. Para, para, para poder brotar. Y, pues, para convertirse en una plantita, ¿verdad? Entonces, amigos, recuerden eso, ¿ok? Si de repente ustedes plantan algo y luego se les olvida darle agua, no sé, uno o dos días. Va a batallar tu plantita. No digo que no va a salir. Puede ser que no salga, ¿ok? Pero, ah, también, pues, o sea, corres el riesgo de que no nazca o de que si ya venía, que se muera. Piensen como, como en un bebé. O sea, un bebé necesita, necesita comida diario, diario, varias veces al día. Y si no le das lo que necesita el bebé, tarde que temprano, o sea, va a empezar a batallar. Igual con una semilla. Entonces, recuerden eso, por favor. Bueno, oigan, amigos, pues, la verdad no quiero hacerles este video. No va largo, pero de todas formas, creo que aquí ya se los voy a cortar. Aquí en esta casa también plantamos unas cositas, pero no tanto como allá. Estoy pensando, estamos pensando en qué es lo que queremos hacer, qué queremos plantar. El otro día miré una, algo muy bonito, en una yarda, en la parte de enfrente. Tenían como, piensen así, como un cerco aquí, ¿verdad? El que, pues, el de la casa. Y luego aquí había un espacio donde había tierra y lo ya la banqueta. Y ellos pusieron, creo que le tomé una foto, la voy a buscar, ¿ok? Si la encuentro, se las pongo por aquí. Pusieron como un pedazo de madera todo alrededor de la tierra. Y luego aquí le plantaron plantitas y se veía hermosísimo. A mí me gustó bastante. Entonces le dije, así, quizá podemos hacer algo así. Y luego en la parte de enfrente de aquí de la casa hay un cerco. Un cerco que tiene así como, es como de mallita. Pero son, es de fierro, pero parece como malla, pues. Está bonito. Pero le dije, chen, podemos comprar de esas rosas. No sé si las han visto ustedes. Una planta que es como una guía, pero da unas rosas pequeñitas, pequeñitas y tan hermosísimas. Cuando florean, uy, se ven hermosas. Entonces le dije, chen, podemos poner algo así. Y pues, ¿qué importa? Que se llene todo, todo el cerco de puras rosas, ¿verdad? Pero no sé, vamos a ver. Luego también otra opción, pero esta es bien invasiva. La uña de gato, que en otra casa tenemos. Entonces, pues queriendo, queriendo, podemos traernos para acá. Pero lo bueno de esa, no le tienes que dar agua, no le tienes que dar nada. Es más, ni siquiera la volteas a mirar. Y de repente cuando volteas, wow, ya va bien grande, ya va, se mete por todos lados. En la otra casa, nada más no la hemos podido matar. Pero me dijeron ustedes que según eso que es medicinal. Pero no he investigado si, ya ven como hay plantas que, por ejemplo, se puede llamar uña de gato. Y luego otra que uña de gato también, pero a lo mejor esa no es medicinal. Un buen ejemplo de eso es las malvas. Además, hay una planta que crece naturalmente. Aquí donde yo vivo, crece, ya la comencé a mirar. Entonces, esa te la puedes tomar en té, te la puedes comer. O sea, no te hace nada de daño. Luego hay otra planta de jardín que también se llama malva. Pero, sé que son distintas, ¿ok? Y la que nace naturalmente, esa 100% segura, sé que sí te la puedes comer. Yo me la he comido, la he hecho en té. Para las heridas sirve muchísimo. Tengo un video de eso. Si gustan, por ahí se los dejo en la cajita de descripción. Donde hablo acerca de las malvas. Y ahí les enseño la planta. Y luego, la otra, amigos, la de jardín. Esa, la verdad, la verdad, yo no sé, ¿ok? Yo no sé si la puedes utilizar, si te la puedes comer. Entonces, como yo no sé, entonces, pues, prefiero no decir, ah, sí, amigos, las malvas, la que sea malva, cómansela. O úsenla para remedios. No. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Igual acá con lo que les estaba diciendo, con la uña de gato. Me dijeron que es medicinal, pero no he investigado si la que tenemos ahí en la casa es la que es medicinal. No sé si hay más de una uña de gato. Bueno, sí es cierto, los gatos tienen muchas uñas. No. Yo los he visto, ¿eh? Las uñas bien feo. No. Pues, no sé. La verdad, no sé. Es cuestión de investigar. También eso recuerden. Ya les he dicho esto. Cuando alguien les dé un remedio, que mira, que sabe qué, que las malvas. Es un ejemplo. No nada más, ay, sí, sí, se las malvas. Es justo esto, ¿verdad? No. Hagan su propia investigación. Lean qué son los beneficios. Qué también puede, qué complicaciones te puede traer. Recuerden, amigos, que tanto la medicina, vamos a decir, natural, como la medicina, ¿cómo le puedo llamar? Médica, vamos a decir, química. O sea, lo que se crea en un laboratorio puede tener interacciones, interacciones. O sea, puede interactuar. Puede, puede, puede chocar. ¿Ok? Que de repente hay una, los que toman pastillas van a saber de esto. Hay algunas pastillas que quizá te suben, por ejemplo, te regularizan el, la presión de sangre, ¿ok? La presión arterial. Y quizá hay otra pastilla que te la puede, o sea, ya con los químicos, puede ser que haga que ésta actúe diferente, no como debe de actuar si te la estuvieras tomando sola. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque las plantas, los remedios naturales también pueden hacer cosas así. Entonces, nada más les, les, les digo, tengan cuidado, hagan su propia investigación, no se crean todo lo que la gente les dice, no se crean todo lo que miran en el internet. Es mejor, recuerden, es su cuerpo. Nadie lo va a cuidar mejor que ustedes mismos. Bueno, amigos, ya los voy a dejar. Los dejo porque vamos a ir a la tienda a comprar unas cositas, porque vamos a tener una, o vamos a decir, una celebración, ¿ok? Entonces, ahí la van a mirar en el próximo video. Gracias, amigos. De verdad, gracias por habernos acompañado. Sálganse, por favor. Ahorita aquí conmigo es de mañana. Entonces, pues, sálganse, amigos, a caminar. Si es tarde con ustedes cuando están viendo este video, sálganse, no importa, un ratito nada más. Entonces, aquí con nosotros ya el clima cambió. Esos últimos días sí estuvo un poquito calientito. Calientito en el sentido de que a 90 y cacho. Eso no es caliente. En el verano, no. Que nos llegue un día de 90 y tantos, uff. Andamos, uff, 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 en traje de baño, uff, fiesta, fiesta. Pero ahorita, como ya cambió, entonces, se pone fresco. Y luego, estos días que pasaron, estuvo un poquito más calientito. Y ya uno, ay, ay, qué calor, qué calor. Pero, ¿cuál? Rico, rico, la verdad. Ok, ahora sí, los dejo y nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!